¿Volverías alguna vez con Mauricio si lo sintiera tu corazón? Si lo sintiera mi corazón... Qué linda la pregunta, es poética. A ver, claro, es que así como la planteas... Es que yo estoy obligado a una pregunta de mierda, a ponerle algo bonito para que no suele tan mal. Mira, todos haríamos algo si lo sintiera nuestro corazón. Sí, de verdad. Yo estoy súper tranquila, estoy enfocada en mí, y él tiene pareja, yo estoy súper feliz por él. ¿Cómo tiene pareja? Me estás haciendo una pregunta, como si yo ni me planteo si volvería o no volvería con él, la verdad, y aparte él tiene pareja, él está en una relación. Obviamente yo ni me planteo la posibilidad, como no... ¿La conociste? La conozco, sí, o sea, personalmente un poquito. ¿Pero la conociste por él o la conocías de antes? No, ya la conocía, sí. Ya la conocía, ya. Habíamos trabajado juntas en alguna ocasión. ¿En el bailando, de hecho? ¿En el bailando? ¿En el bailando de Martín? Sí. ¿En el de Martín? No en este, no. No, en el que estuve yo, en el hace dos años. ¿En el de Martín? En el de Martín, exacto, ya. Ah, ya ahí ya la había cruzado. Pero tú feliz de quien estés. Entonces, no, no me replanteo la posibilidad, no, yo adoro a Mauro. Sí, esto es ficticio, ah, esto es ficticio. Yo lo adoro, pero él y yo somos distintos, como, sería difícil, yo creo, pero lo quiero muchísimo y siempre voy a estar ahí para desearle lo mejor y para apoyarlo y tenemos una niña preciosa. No queda el vínculo amoroso, pero queda el vínculo como padres y como amigos. Claro, el amor siempre está, yo creo. No sé si no es que no quede el vínculo amoroso. Pero uno tiene que entender, aceptar y darse cuenta que cuando una relación no funciona es mejor no forzarlo y aprender a transformar el sentimiento en respeto, en cariño, en cada uno por su lado, pero... Oye, una estupenda ex, la gala es una estupenda ex. Oye, ¿quién, qué buena ex? A mí todos me dicen, yo también soy buen ex, ¿ah? Yo también soy buen ex. Todos me dicen, tú eres mejor ex que pareja. Te lo juro, yo no sé si es un piropo esa cuestión o no. Me dicen, oye, qué buen ex, como pareja penca, pero como ex, súper bueno. No hueveas en nada. Oye, sí, me da rabia. Yo trato de ser de las que no huevean en nada también. Me da rabia que me traten así, como pareja, fulero. Ojo, que mira, dicen que en las malas es cuando de verdad conoces a las personas. Lo mismo digo yo. Por eso yo creo que es súper importante cuando tú rompes o terminas cualquier tipo de relación, de amistad, de pareja, de lo que sea, no perder el cariño, el respeto, porque en el fondo es como si en algún momento lo hubo, ¿por qué ahora tiene que desaparecer o tienen que haber malos sentimientos o malas intenciones? Es que tú sabes terminar y eso está bueno. Logras ponerle fin a veces a las parejas y se deterioran mucho. Pasan mucho y entonces parece que usted tuviera una buena conversa para no salir... Fue un punto de... ¿Sabes qué? No fue una decisión mía, fue de los dos. Lógico. Como ambos estábamos de acuerdo en que él no iba a acceder a lo que yo quería y yo no iba a acceder a lo que él quería. Y dijimos, con cariño y con respeto, tú sigue tu camino y yo sigo el mío. Pero sin ningún tipo de rabia, no pasó nada malo, no... Ningún rencor, ni nada. Ningún rencor, yo... Tu nombre, perdón, que tu nombre... ¿Por qué tú te... ¿Es por el señor de los anillos? ¿La Adrián? Sí. Sí. Sí, eres una elfa. Sí, la re... Es que mi madre dice que cuando nací parecía un elfito. Ya. Que tenía mucha magia. Era muy blanquita, muy ribesita y que era como un elfo. Ya. Ay, mis padres. Todavía no asumo mi nombre. En todo caso, yo me presento como Gala, no como Galadriel. Sí. Todavía no asumo que me llamo así. Es como... No me identifico tanto con el nombre. ¿Y lo hablaste con tus papás después? Pero igual tiene mucha magia. Es un nombre distinto, tiene personalidad. Algún día lo asumiré. Algún día. O sea, pero tú dices, hola, soy Gala. Hola, soy Galadriel. No. Porque además, el Galadriel con el apellido que... Es que nadie sabe decir mi nombre. Galadriel Caldirola Rodríguez. Dilo. Galadriel... Galadriel Caldirola Rodríguez. Galadriel Caldirola Rodríguez. ¿Eres Rodríguez? Galadriel Caldirola Rodríguez. Es como un travalente. No quería contarles, pero somos primos. Si tú eres elfo, yo que lo que soy. Si ella es elfo, yo que lo que soy yo. Como un troll. Oye, son pesados y me han humillado a todos. Me han humillado. Tú te humillas solo. Oye, y tú tienes un hermano que es... Mellizo. Mellizo y se llama Merlín. Y es encantador. Y se llama Merlín. Merlín. Galadriel y Merlín. Pero qué es eso. Oye, tus papás, ¿qué es lo que son? Tus papás son guionistas de una... Mis padres son personas muy particulares, muy bohemios, profesores de yoga, son artistas, se dedican al arte. Entonces no me podían poner un nombre común. No, pues lógico, está en ese círculo. Oye, pero yo seguí la línea igual. El nombre que le puse a mi hija tampoco es tan común. No, pues. También tiene un significado bastante especial. ¿Y qué significado es? Ella se llama Luz Elif. Luz, no hay más que decir. Pero Elif y está en Turquía. Elif viene de Alif, que es la primera letra del abecedario árabe y significa el comienzo de todo. Ella es mi principio. ¿Y cómo le dice la familia en la casa? ¿Cómo le dicen? Luz. Luz. Pero ella se presenta como Luz Elif. Ya. Luz Elif, Isla Caldirola. Ya. Ella dice, yo me llamo Luz Elif, Isla Caldirola. O sea, ella valora el nombre Elif. Sí, ella se llama Luz Elif. Para ella su nombre es Luz Elif. Lo asume así. ¿Cómo te cambió ser mamá, Gala? Guau. Soy decididamente otra mujer. De hecho, soy una mujer. Siento que cuando yo me quedé embarazada todavía tenía un poco de... Todavía estaba formándome. Ese era muy joven, para mí parecer. Tenía 24 años cuando me quedé embarazada. Sí, siempre he sido una mujer independiente. Hacía muchos años que vivía sola. Pero creo que ser papá te da una madurez muy diferente. Te da una toma de conciencia brutal de cómo... También de tomar la responsabilidad de la vida, de... No sé, a mí me cambió muchísimo, pero para bien, por supuesto. Lógico. Me humanizó mucho también. Yo siempre fui... Siempre fui una persona tolerante, paciente. En general, como que es algo que me caracteriza, ¿no? Pero después de ser madre, me doy cuenta que soy capaz de entender situaciones que a lo mejor antes jamás hubiese entendido. De perdonar cosas que antes jamás hubiese perdonado. Porque cada vez que me sucede algo ahora, pienso... Tal vez mi hija algún día también lo haga. Y lo tendré que comprender, no sé, ¿sabes? Me refiero por cosas que me han pasado este último año. Te he hecho mejor. Sí. También me ha ayudado a centrar un poquito como... Yo siempre he sido muy soñadora, muy impulsiva, muy de... Lo siento, lo hago. Lo siento, voy. Lo pienso, lo voy. Hoy día hay que pensarlo dos veces. Ahora no. Ahora soy una persona como más... Más tranquila. Pienso antes de actuar. Y quizás por ser impulsiva y todo llegaste a Chile. ¿Por qué? Efectivamente. ¿Por qué tú sabías ya que venías de Chile? Yo no tenía idea de lo que venía. Yo dije voy, voy, me sonó interesante la idea. Pensé que iban a ser tres meses. Nunca pensé que me iba a quedar a vivir acá. Y dije, ¿por qué no? Voy. Si ahora mismo me plantean, vete a, no sé, Nicaragua tres meses, diría no, obviamente, porque ya no vivo la vida de la misma forma. Pero yo antes sí, era súper impulsiva, me daba... Seguía mi instinto. Y te llamó Marco Ferri, que era tú en ese Realmente Super Toys, ¿no? ¿Quién? Marco Ferri, ¿no? ¿Quién era? ¿Quién era? No sé, se me ha olvidado quién era... Es verdad, que un día te llamó también Leonardo DiCaprio a la... ¡Aaah! Oye, era la mejor anécdota, es que me sepultaste. Vamos a hablar de las tuyas. Oye, Leonardo DiCaprio, pensé, sí, me llamó y casi me derretí. Sí, el guatón ordinario. Me mataste. Vamos a hablar de las tuyas. ¡Aaah! Yo feliz, oye. Oye, ¿y tú? Cuéntanos un poco tú, cuéntanos un poco tú. Tienes pareja. Gala, Gala, yo feliz... Estás pololeando. Gala, yo feliz de hablar de mi sex, si hay que hablar. Yo feliz, feliz de hablar, tengo una relación súper buena con Toia, pero el tiempo se nos fue. Así es que vamos a hacer un corte y volvemos. Y quiero ver si los dos tenemos algún tipo de conexión. Vamos a hacer una dinámica que ha generado polémica, ha generado polémica porque se conectan nuestras mentes. ¡Ay, qué miedo! Nuestro cerebro se conecta y hay un traspaso. Pero tú puedes entender lo que yo estoy pensando. Después yo quedé dos horas. No. Quedé dos horas así. ¿Sí? No, en serio, en serio. Me quedé riendo como María Luisa. Como María Luisa. No, no, es que nos vamos a conectar cerebralmente y vamos a ver qué piensa cada uno. No, si esta es una cuestión, la NASA ya lo pidió, me confirman, ¿eh? Ay, no sé. La NASA ya pidió esta dinámica. Vamos a jugar conectados a la vuelta de este pequeño corte. Vamos a ver.